Espere, espere, que es que acaba de llegar el regalo. ¿Cuál regalo? Un regalo que le tengo. Oye, oíste, a usted hizo mucho daño la ida a Miami, pues. ¿De qué? Si le tengo un regalito para usted. ¿O es que qué? Nos lo vamos a pasar toda la vida boleando gente y viendo a ver que prepaguito nos... Camine, hermano, que le tengo un regalo. No, no, ¿cuál regalo? Págame la argolla, el menillo te liquido. Ya, venga, venga, caos, que le tengo un regalito. ¿Usted es que le olvidó la Navidad, o qué, mi? Camine, camine, que le va a gustar. Que lo vieras tranquilo. Venga, venga. Ya, pues, mi hijo. Esa es su regalo de Navidad. Un marrano. ¿Vos me estás regalando a mí un marrano? Hermano, ya, tranquilo. ¿Qué te regalo uno a vos? ¿Otro caballo? ¿Una finca? ¿Un Ferrari, hermano? ¿Cómo están las carreteras en este país? No, si no le gusta, yo me lo llevo. ¿Qué? Está bonito el cochinito. ¿Qué le gusta? No, me asustaste, hombre. Oiga, no me vayan a cariñar ahora mucho con el caribajito, ¿no? Que la idea es que nos lo comamos así, tiernito. O le chupemos los huesitos, uno por uno. No, es que no lo comamos. ¿Cómo hay, hombre? No, esos conchidos me regalaban un marrano pa' cometerlo, hombre. ¿Y entonces pa' qué son los marranos? Ah, pa' qué lo quiere. ¿Pa' dormir con él? Pa' eso tiene a doña Amparo. Que eso sí está bien de pernil. ¿Tú a ti le gustó? Venga, venga, yo sé que no es un regalo, pues, el regalo... No, un detalle, detalle. Lástima, hombre. Que vaya a terminar en forma de chicharrón en una paila, hombre. Ah, como un pulma, ¿no? Bueno, pero mientras eso pasa, ¿por qué no le buscamos un nombrecito bien bacano? Hágale. ¿Por qué no lo ponemos... Guadañita, como el papá, que le va a poner guadaña. Póngale Jimmy, Pipo... Mincho, Peróni. No, no, Granada. Granada. Eh, Granada, eso, Granada. ¿Por qué nombre, hombre? Porque usted no sabe los triquitraques que se pegan...